Hola, bienvenidos a este mi canal, mi nombre es Natalia Salazar. En esta ocasión voy a entrevistar a la talentosa escultora de pasteles de cakes comestibles, Erandeni Cuevas. Ella es súper talentosa, tiene un canal de YouTube, además que siempre está compartiendo en sus redes sociales los avances de sus proyectos que realmente son increíbles. Les invito a que la sigan porque es muy talentosa y hoy vamos a conversar con ella, nos va a contar un poquito de su vida, de sus proyectos y más curiosidad. Así que les invito a que nos acompañen y bienvenidos, vamos a llamarla. Hola, hola. Hola, déjenme poner la cámara. Espera. Hola, hola Natalia, ¿cómo estás? Bienvenida. ¡Qué emoción! Estoy muy emocionada. Este, es la primera vez que ocupo otra vez Skype de hace mucho tiempo, o sea que espero no equivocarme o algo, a ver qué. Está bien, se te ve súper bien. Te doy la bienvenida a este mi canal, estoy muy contenta. Tenía pendiente entrevistarte desde hace tiempo. Ah, ya sé. Soy tu admiradora, admiro mucho tu trabajo. Y bueno, vamos a empezar, Erandén. Ok. Primero, cuéntanos de dónde eres. Ok. Sí. ¿Cómo te llamas? Para que la gente te conozca. Ok. Y esa. Y esa. Pachuco Hidalgo. En México. Ajá. Todo es en México. Perdón, soy de México, todo es de México. Pachuco Hidalgo. Y este, a los 21 años me mudo a Mexicali, porque es cuando conozco a mi esposo, me caso. Y viví ahí hasta, antes de, me embaracé, antes de tener a mi niña, me vine aquí a Estados Unidos porque mi esposo es residente. Ya. Otra y ciudadano, pero en ese tiempo es residente. Y pues me vine para acá. Ya. Y aquí tuve a mis hijos y ya me quedé aquí. Me vine primero a California, después a Las Vegas y de aquí, aquí me he quedado. En Las Vegas, Nevada. Oh, wow. Entonces, te casaste súper joven, entonces. Oh, sí. Sí, en ese momento yo no me sentía como súper joven. Pero ya, ya viéndolo más grande, dije, sí, me casé muy joven. Me, me casé a los 22 años. Claro. O sea, para, tal vez antes no estaba tan, tan joven alguien casándose como en sus 20. Sí, no. Como en la generación de mis padres, más o menos. Más bien estabas como en tu, en tu tiempo. Pero ahora, ahora que la gente se casa como más adulta, como que dices, wow, súper joven. Sí. No, y la gente me decía, pero estás bien niña. Y yo, no, estoy bien. No, claro, es que tú no lo veías así. Sí, claro. Siempre vi el matrimonio como, nunca. Yo después de los 30 me he de casar. Así decía yo, si es que me casé. Ajá. Decía yo. Y a la final me casé yo ya grande, a los 38 años eran de él. Oh, my. Sí, pues, ¿cuántos tienes? Te ves muy joven. Sí. Yo tengo, voy a cumplir 42. No es cierto. Sí. No me dijiste eso, Natalia. Te ves mucho más joven. Ojalá pueda verme así a tu edad. Sí, yo pienso que sí. La gente ahora se conserva mucho más, más, más joven en este tiempo. No sé por qué. Las de 40 ya casi todas se ven igual que yo. Es raro la que no está así. Bueno, y hay infinidad de productos. Y déjame decirte, infinidad de botox. Yo no me toco nada, mira. No, no, yo sé yo. Solo que no es saludable, no es que hago muchísimo ejercicio, para nada. O sea, lo normal, me muevo. Cuéntanos, ¿cuál es tu especialidad de grande? Con respecto a esto que te apasiona de lo que es la pastelería. De la pastelería, fíjate, mi especialidad, yo no me considero tanto así como una cake designer o cosas así. Sí, sí, sí lo puedo hacer, pero no es como que mi fuerte. Yo creo que mi fuerte es más como el modelaje, en cuestión como artística, en crear, porque pues yo también soy como artista plástica. Ajá. Entonces, pues todo momento apliqué todo esto a la repostería. Y aunque sí, por ejemplo, yo comencé de una manera muy curiosa, por accidente, se puede decir, empecé a hacer pasteles para vender todo eso y empecé como a aplicarlo, decorar todo eso. Ajá. Pero no, no, lo dejé de plano así, porque como que yo lo hacía más artístico y la gente a veces no lo paga o no lo valora tanto. Y como tengo ojos también para mí es muy desgastante, entonces lo que yo me concentro más es como el crear artístico en rostros, en figuras y pues eso es como... Piezas de arte, comedidas. Ajá, pero lo interesante de lo tuyo es que tú sí trabajas en pastel. No todas las chicas que hacen la escultura artística lo hacen así, pero tú sí. Es que tengo que convencer, convencer haciendo pasteles normales, bueno, normales, como a la venta, con... Ya. Ajá, y empecé a mezclarlo y así. Obviamente como por practicidad empecé como a ponerle puro arroz inflado o a veces estructura, porque nadie se los come y es como para reproducir. Y a veces es mucho gasto. Claro. Y entonces, pero sí, sí lo hago de pan, sí lo hago de pan cuando me lo piden. Ajá, yo he visto cuando compartes así cosas en tu canal que lo tenías ahí, yo ahí yo te conocí, mira. Sí, se me hace bárbaro. Sí, sí, yo te conocí más por el YouTube porque alguna vez te comentaba, yo veo muchas cosas por acá porque me encanta, es una plataforma creo que de mi favorita. Entonces ahí yo te descubrí, luego te descubrí en el Facebook, mira. Qué curioso, y todos me conocen como por Facebook y no por... Al revés, en mi caso no, yo te descubrí allá porque digo, qué bonito esto que hace esta chica, digo, ella es talentosa, pero sí se ve mucho arte en tu trabajo. O sea, se nota que tú eres un artista. Gracias. Ajá, un artista. Yo sí admiro muchísimo. Y cuéntame, ¿todas las cosas que tú aplicas en tus esculturas son autodidactamente o tú has tomado algún uso? O en cuestión como de la repostería, sí. Yo lo aprendí sola completamente. Empecé investigando, fíjate. Empecé, se me olvidó el nombre de... Tú entrevistaste a una muchacha que yo dije que la seguía en un principio. ¿Quién seguía? Maris Cake, creo. Ay, que me dio el nombre. Está en YouTube. Sí, ya. No me acuerdo, no me acuerdo cómo se llama su cara. Bueno, ella, yo empecé también a ver sus tutores porque ella subía mucho de repostería, subía mucho de repostería. Y, este, yo la... Maris Cake. ¡Ella, ella, ella! Todas empezamos viéndole a ella. Sí, 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 sí. Yo empecé con ella, la encontré, me gustaron sus recetas porque ella también como, pues, te es muy explícita en decirte qué material. Sí, sí. Con ella y yo empecé a conocer los materiales. Empecé también como los artísticos como Yolanda Cakes y cosas así, ¿no? Empecé, empecé a ver esos, empecé a calar recetas. La verdad es que, te voy a admitir, fue un besazo al principio. Algunas recetas, oh, my, horribles, ¿no? Así horribles, pero, pues, lo intentaba. Y, este, mi primer pastel fue con pasteles de caja, sí, porque fue como, no fue planeado. Y empecé a mejorar, empecé a cambiar recetas, inventar, este, caseros. Entonces, fue un proceso. Entonces, fue como viendo, ¿no? Así, intentando, fallo y todo eso. En cuestión, en cuestión como lo que apliqué en el arte, siempre tuve esa facilidad, pero tomé, yo creo que como un año, a los 17 años, tomé una clase de artes, en cuestión como de colores, ahí empecé poquito, ¿no? Después ya, como en otra universidad, estuve en otra logía, me doy cuenta que lo que me gusta es el arte, me cambio y me estudié como, estudié un año artes. Entonces, no me alcanzé a estudiar un año artes, pero lo que, pues, aprendí en ese momento fueron como las bases, en cuestión como orientación y todo eso. Y, pues, nada más como que la práctica de empezar a hacer cosas, de mejorar y todo eso es lo que me ha ayudado en sí. Entonces, es como mitad y mitad, yo creo. Y cuéntame, ¿cuándo estudiabas arte, estudiaste en México o ya acá en los Estados Unidos? No, 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 estudié en México. Acá no he estudiado, sí, no, en México estudié. No, ya, ya. Es que acá ya vienes ya casada. Sí, aquí ya vengo casada, entonces ya es diferente. Mi plan sí es como terminar quizás la carrera o estudiar, pero ahorita con los niños es complicado. Ni me impresiono, ellos van a crecer y aparte, pues, yo sigo practicando, entonces no, no hay tanto. Sí, estás joven teniendo a tus niños, entonces cuando ya estén como más grandes, tú todavía vas a estar joven. Sí, eso es lo bueno. Es lo bueno, sí. Es lo bueno. Es lo bueno, sí, tienes esa ventaja que lo puedes hacer porque estás jovencita, sin problema. Y cuéntame, Andeni, ¿cuál de tus piezas es tu favorita de tus esculturas? ¿La que más cariño le tienes o tienes alguna historia con esa pieza? Fíjate, es que tengo como que varias en ciertas cosas, pero digamos que como que el, bueno, la primera que fue como con la que inicié, se llama El Orco, El Pastel de Orco, fue con la primera que hice cuando no sabía nada. De hecho lo subí en mi canal de YouTube el pasado porque ya no puedo accesar. Sí, eso contaba. Sí, fue horrible, pero bueno, ahí sí fue como totalmente pastel y fue como que tenía tanto el deseo que me salió, no sé cómo, o sea, realmente lo que apliqué ahí no lo hice como consciente porque no sabía cómo se manejaban los materiales, fue como me salió. Ese fue el que más me gustó en ese momento. Después, digamos que como que el que parte en cambio de mi arte, en cuestión de esto, es el que hice como el de Ant-Man, yo tenía muchas ganas de recrear como la piel, siempre me posicioné como un así como, digamos que hiperrealismo, y pues es como el que estaba practicando, ¿no? El realismo. Entonces, con esa pieza de Ant-Man fue como con la que practiqué el rostro y me gustó mucho a muchas personas. Bastantísimas cosas. ¿Sí lo ubicas cuál es? Sí, claro. Ah, bueno, ese me gustó mucho fue porque como que logré como esa parte de la piel. Ajá, no es excelente esa. A mi esposo yo le mostraba un día, yo a ella le quiero entrevistar y le digo, ven a ver, ven a ver, y mi esposo estaba como guau, y me dice, oh my god, es impresionante. Él estaba como, él aprecia mucho las cosas de arte también. Sí, claro. Entonces, yo creo que es esa, y hasta ahorita, hasta ahorita, bueno, el que uno quise como una bruja, que también fue como practicar la piel y todo eso, ese también. Pero yo creo que los que son muy importantes fue lo del orco y el de Ant-Man, porque hacen un cambio en mi método. ¿Y cuánto tiempo te toma hacer una de tus esculturas? Yo creo que, como siempre estoy interrumpida con mis niños y hago cosas, es muy difícil notar el tiempo porque no trabajo parejo. Ya. Pero yo creo que, digamos, si tuviera que trabajar sin pausas o lo que sea, yo creo que me tardó como un día y medio. ¿Un día y medio? Ajá, yo creo que me tardó como... ¿Tan rápido? No puede ser. Oh, wow, wow. Fíjate que es algo de lo que yo no tenía idea, pero me he topado con varias colegas y he notado que creo que soy muy rápida en eso. Ahorita con mi embarazo soy lentísima, lentísima porque las energías, todo eso, pero por regular soy como muy rápida. Eso sí me di cuenta. Es un talento que no sabía que era un talento. Sí, porque yo soy lenta en cambio. Claro que hago a veces muchas cosas y no soy, no sé si me hago entender, no me concreto hacer una sola cosa, pero es un defecto en mí. Es un defecto que debo corregir y estoy tratando de corregirlo. Porque yo lo que creo es que tú, o sea, empiezas un proyecto, me imagino, y que lo terminas, ¿no es cierto? Es que fíjate que yo tenía también ese defecto. Siempre tuve. O sea, si le pones a mi familia, ah, la que deja cuadros sin terminar. Así, así me conocen. Dejo, o sea, comenzaba un cuadro y no, como que era tanta emoción, se me acababa y empezaba otra idea y no podía terminarlo y empezaba así. Entonces, tenía un montón de proyectos sin terminar y dije, no, es que no está bien, tengo que hacer una disciplina porque, o sea, tengo que terminar proyectos. Entonces, lo traté de hacer como un trabajo en mí. Entonces, lo que hago es cuando hago una pieza, a veces trabajo varias piezas a la vez, pero sí la trato de trabajar constante y digo, bueno, hasta que la termine y le doy así, le doy hasta que la avance lo más que pueda. Si me cansa, pues ya lo dejo. Y si no, este, alguien me iba a visitar, pero ya se fue. Sí, se le oye la vocecita. Sí, entonces, este, eso, trato de trabajar sin terminar. O sea, bueno, sí, sin parar. Sí, sin parar. Entonces, eso me ayuda mucho. Fíjate, por ejemplo, ya sabes que las colaboraciones te piden qué tal fecha, qué tal fecha. Entonces, a veces se juntan las piezas. Ahorita ya no, pero lo que sí es, por ejemplo, si tengo una colaboración, digamos, que en mayo, entonces, si ya, ya me enteré que truncas el lado y si tengo tiempo, la empiezo hoy. Ya. Y la termino. Entonces, a veces la termino como meses antes. Ah, ya. Ahorita, ahorita ya no lo he hecho por, porque no es posible. Ajá. Pero, este, si trato de terminaras como antes, o a veces estoy trabajando tres piezas a la vez y les avanzo así como loca, como loca. Ya, 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 ya. Sí, sí, yo te veo así como, wow, ya se estoy encantada, día y medio. A mí me toma una semana a veces de terminar. Una semana, dale. Una semana completa. ¿Completa? Completa, sí, sí. Porque, eso te digo, no es que trabajo seguido, hago muchas cosas a la vez, entonces, trabajo, ¿qué será? Unas, creo que tal vez, en cada proyecto, unas cuatro horas diarias de trabajar. Ajá, y pausados, me imagino, ¿eh? Sí, pausados, porque no soy así como, uy, entero. Ajá, pero debería, debería, debería. Voy a tomar tu ejemplo. A ver si es que... Lo personal a mí se me ha ayudado muchísimo, porque quizás esto como de la pastilla creativa, lo toman como, ah, hizo un muñequito, hizo esto, pero para mí es como algo más en serio, esto es súper importante, es un proceso, es una cuestión como mental, una cuestión física, de disposición, de, 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 este, de, pues, de, de ahínco, de hacer las cosas. Y es algo que quizás no notaba antes. Y, me, te voy a decir algo, para la gente que me está escuchando. Cuando tú vas a crear algo, tienes que hacerlo desde, desde las ganas de hacerlo, desde la disposición, no importa, no estoy hablando como cuestión física, de estar descansada, sino me refiero a la disposición como interna, intrínseca, de querer hacer las cosas. Porque, me doy cuenta que cuando uno tiene esa disposición y está como relajado, me refiero, en cuestión de querer realizar algo y lograrlo, las cosas salen mucho mejor. Me, me di cuenta que yo, desde que empecé a cambiar los hábitos, como de, el, el dejar las cosas inconclusas, el de, el de decir, ah, esto tengo que enfocarme, ya me lo hago, cosas así, el, el mejorarme en una cuestión como, en el proceso en que lo hago, me ayudó a mejorar mi técnica. ¿Quién sabe cómo pasó eso? Pero, sí me ayudó muchísimo, ¿eh? Ya. Entonces, me da cuenta que cada vez que yo aplico eso, en cada pieza, mejora, ¿no? ¿Sabes qué? También algo que me gustaría como mencionar, es muy importante en las piezas, en los detalles. Sí. Porque es algo que yo tampoco notaba mucho. Yo decía, bueno, cuando haces algo medio hecho, medio ahí al aventón, o no tan al aventón, pero lo haces pensando que ya está bien, y a veces no es suficiente, porque uno puede tener la capacidad de hacer mucho mejor las cosas. Ajá. Entonces, algo que también noté es como, si vas a hacer algo que, bueno, ya está como, si puede ser lo general, ahora me voy a concentrar en los detalles. Y cuando haces, te concentras en los detalles y en ponerle como ese entusiasmo y, pues, cuestión como arte a lo que estás haciendo, las cosas salen, pero maravillosas, ¿no? Ajá, ajá. Eso es lo que a mí me ha ayudado muchísimo. Ajá. Y sí, porque a ti te han tenido reconocimientos. ¿Puedes contarnos un poquito de eso? Para que las tengas... Ah, lo tengo para allá. Ya no me preparé, pero este... No, no, cuéntanos. Me llama, en la página Global Sugar Artist Network, es una página que dice en este mundo, ya es que nombran como artistas del mes. Ajá, ajá, ajá. Me acuerdo que en el año pasado me habían nombrado como artista del mes de junio. Ajá. Para mí fue como un logro bien grande ese, ya no sabía. Porque apenas, te estoy diciendo que tengo yo creo que como dos años en este ámbito de la repostería y, este, artística, ¿no? Entonces, para mí como comencé, yo primero comencé así como en grande cuando, este, este, Daniel Díguez hizo un concurso como de K-Testing de su grupo para hacer casting para que entraran a su grupo, ¿no? Ah, ajá. En ese momento yo no conocía nada, absolutamente nada de repostería, este, creativa en cuestión como de compañero. Yo lo hacía como porque, por mi gusto, yo no sabía nada de colaboraciones ni nada. Entonces, por ser el destino, lo agrego a Facebook, él me acepta y publica eso. Entonces dije, bueno, voy a intentar, este, entrar a su concurso. No pasa, no creo que era. Eran muchísimas personas, muchísimas. Digo, no creo que era. Ah, de verdad. Y subo, y subo la foto, subo la foto, pero era, fue como, dice, porque pones el último día para que entre, ¿no? Le dije, ah, voy a subir, ¿no? Dije, no. Y, y resulta, de hecho también, ellos estaban basadas de mi otro hijo. En ese momento tú, yo también estaba como cansada, no, no estaba haciendo mucho trabajo porque me sentía muy cansada. Y entonces, bueno, subo la foto y resulta que salgo, sí, sí, me seleccionaron. Entonces yo me quedé como, de ahí me abrió las puertas a conocer a muchas personas porque me empezaron a agregar. Ahí me conoció el de la, la, la página de Global Sugar Artist Network, me conoce, publica mi orco. Yo me quedo asombrada porque jamás había publicado un trabajo en ningún lugar. Y, y ahí empezó todo, entonces, y le gustó mucho mi trabajo a, a Ashley. Y, y, y pues de ahí como que yo creo que sigue, sigue mi trabajo, yo sigo trabajando y en junio me nomina como la del mes. Entonces yo estaba también encantada y yo, la verdad que yo no tenía idea ni dónde estaba parada, pero estaba yo muy, muy feliz. Y de ahí, pues se da el concurso de selección del, del año, que tienen que votar y así se, entonces, entonces, tengo amigos y familia y conocidos que la verdad que hacen hasta lo imposible para que. Ya, que te ayudan. Para que me ayuden, sí, entonces, yo, yo publico una vez eso de que tienen que votar, entonces ellos me empiezan a votar y empiezan a decir, voten por ella y. Ah, buenazo. Entonces, este, sí quedé como artista del año. Claro, sí, sí. Fue como, wow. Para mí como, yo sé, obviamente yo admiro mucho lo que es a Marti Hidalgo, a Cada Piu, que muchos sus trabajos de bastantes compañeros. Tengo un trabajo impresionante. En ese momento yo creo que no me ha trabajado a este nivel que estoy haciendo, en ese momento. Oltra, ya mejoré. Entonces, en ese momento yo me sentí como, no puedo creer que gané. Yo admiro mucho a Marti Hidalgo, de verdad, que son de las mejores que yo conozco. Sí, sí, es buenísima ya. En ese mundo. Impactante. Pues, este, yo me sentí súper humilde de haber ganado ese reconocimiento. Entonces, lo tengo ahí guardado como artista del año, ¿no? Ya, ¿y qué te mandaron? ¿Un certificado? Mi mano, déjame. ¿De verdad? No sé. Ah, qué genial. Sí, y este. Oh, es increíble. O sea, te dan, te dan todo eso. Sí, no, híjole, este es como. Oh, wow. O sea, ellos, ¿y qué es esta página? Porque cuando entrevistaba a Daniela Cabrera, ella me comentaba sobre la página, pero yo no tengo claro, la verdad. La página, apenas estoy como hablando, quizás claro que es, pero es una página muy reconocida. ¿De dónde es? Ella es de Estambul. Ah, es de Turquía. Ajá, es de por allá. Entonces, ella colabora en muchas cosas, ella casi, ella siempre está cuando son las convenciones, este, por ejemplo, también cuando hay concursos, hubo el concurso de qué fue, bueno, no me acuerdo de qué fue el concurso. Ella también, ella está como presidente, es como de las, de las patras. No, no sé, sí, no, no sé, es como la que difunde, no sé cómo explicar. Sí, pero es de, es alto nivel, todo lo que es. Es de alto nivel, la verdad que sí es de alto nivel, por eso tal que no me la creo, de hecho, el paquetería me perdió mi equipo que me mandaron de, de pinceles, pero lo único que. Ah, esos pinceles bellísimos, yo he visto. No, no, el único, el único que quedó vivo fue este porque me dicen que los perdieron. Sí, sí, pero bueno, es esta de su marca que acabo de sacar de Connishu, Alarchus Newberg, con las marcas. O sea, tiene unas tatas, todas sus cosas, qué bonito, oye. Entonces, la verdad que para mí es como bien importante esto, para mí es como súper importante. Claro, sí, sí has tenido algunas, algunas cosas súper bien, ¿no? Yo sí te felicito porque realmente, como tú dices, en el poco tiempo que vas, has logrado muchas cosas. A los que nos ha tomado años, a ti, por tu talento, es como bien reconocido, pienso. No, gracias. Sí, vale la pena. Y cuéntame, Anden, y en este campo, bueno, un poco ya me has contado a quién tú admiras y todo eso, pero ¿cómo te ves al futuro? ¿Qué proyecciones tienes? Tengo algunos proyectos, ahorita están como un poquito suspendidos por el embarazo y porque quiero que mis hijos crezcan un poquito más, pero para empezar me gustaría hacer mi canal bien, pero ponerle tiempo porque la verdad que no tengo mucho tiempo. Y ahorita está, está, está el canal, porque sé que creaste un segundo, porque el otro. Sí, mi canal está activo, se puede decir, pero no he subido contenido, porque está un poquito pausado, pero, o sea, está activo y de repente voy a subir cosas, pero no es como que la suba como muy continuo. Ya. Lo tengo más como quizás un registro, si alguien quiere ver algo, ahí va a estar presente. Y ya, ¿y lograste colocar lo que tenías en el otro o de fondo? No pude, no pude accesar completamente a mi otro canal que se llama Amakay2, of Luxury Break and Design, Amakay2, se puede decir, no pude accesar, lo que nunca hice fue como ponerlo como canales que sigo, se puede decir como para que la gente pueda ver mi canal, pero este, no pude accesar, ahí es donde está mi información como pasada del orco, ya no puedo. Y como perdí el video, ya no pude, pero este, pero mi material este nuevo está ahí, y ahí es donde he subido como más cosas como para enseñar, este, como más sencillas como para que la gente la pueda hacer, pero no es algo que he hecho como, como pie para que la gente esté ahí. Sí, no, entonces esto no está parado, pero mi, mi, mi plan es hacer bien eso, y es una sorpresita que también tengo parada, pero bueno, ahí está, estoy trabajando con algunos moldes, este, personalizados. Ah, ya, genial. Y los de silicona, obviamente, para este, este uso de la, de comestible. Ajá. Y este, en cuestión un poquito más artística para, para recrear algunas cosas, pero está un poquito parada porque es un proceso más grande como, tengo que certificarlo, o tengo que hacer este, ah, pues obviamente si tú subes un material, eh, me doy cuenta que en China ya te lo replicaras. Entonces, no es tan sencillo, no es tan sencillo, tú estás parado porque quiero hacerlo bien, pero es un, es un proyecto que también tengo ahí. Ah, genial. Y he prestado cursos, y dar cursos, y dar, seguir dando cursos ya, tanto online, pero bien en la plataforma, bien, y pues presenciales. Ahorita este, ahorita como tengo mi estatus en, en espera, ya está en proceso, pero tengo que esperar a que ya me llegue completamente a mi residencia, pues ahorita no puedo ir a ninguna, por eso no es como que me he publicado como para dar cursos oficiales. Más, al menos que la gente quiera que se los dé online, o personalizados, o, o que vengan aquí en Las Vegas, ah, o por lo menos Estados Unidos, Estados Unidos si puedo viajar. Y ya, claro, dentro si puedes, lo que no se puede salir hasta que te den la, la residencia. La residencia. Yo sé cómo es estar, yo a mí me tocó igual. Así es, entonces en este mundo como me dicen, ay, ven, ven para acá, dar curso, y yo, ah, sí, pero no les sigo mucho porque no puedo viajar. Claro, pero puedes dejarle para el futuro, ya cuando la tengas. Sí, hay mucha gente que viaja como mostrando su, su trabajo, que les buscan. Yo hasta conversaba con una de las chicas, con Marta Torres. Ah, Marta. Ya, ella viaja, dice que tiene 20 países. Y yo digo, oh, Dios mío. Qué bárbara, ¿no? Ella es bien linda. Sí, 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 y bárbara. Yo estaba como, wow, veinte, ¿cómo lo hace? Pero ella como ya tiene sus niños grandes. Sí. Ella puede, o sea, puede. Y está contenta porque dice que eso le permite, o sea, continuar haciendo sus cosas porque creo que cuenta que estaba ya jubilada. Ajá, sí. Yo imagino que ahorita no puedo hacerlo canseñido ni nada. Entonces, no me presiono, voy a seguir trabajando y este, va a haber tiempo para todo, ¿no? A poco a poco, así es. Estás súper jovencita, como te digo, y tendrás tiempo, pero para largo. Ajá. Y ya casi para terminar el andén, porque así de rápido casi vamos hablando una hora, mira. Cuéntame, ¿cuál es tu artista favorito en este campo? No tengo como un favorito porque cada quien a veces tiene su marca especial y me gusta ver las trincas que le explican. ¿Quién te inspiró? Pero lo que he tenido más presente desde que inicié era, me gusta mucho Mati de Alpo, de verdad que me gusta mucho su estilo de Mati de Alpo. Me gusta mucho también a Azura Cuomo. ¿Quién? ¿A Azura Cuomo? ¡Ah, Azura! Pero ella también creo que estaba embarazada y... Sí, también la paró ahorita. Me gusta mucho su estilo, yo cuando vi dije, wow, me gusta mucho, admiro mucho su trabajo. Ella es buena, sí, sí. Este, ay, que por momentos se me van, se me van de la cabeza, hay unos buenísimos, pero... Es que hay bastante, ¿no? En Europa hay mucho. Hay muchos, hay muchos, es que ahorita me fue, se me van, pero bueno, esto es que ahorita puedo recordarte que puedo decir que me gusta mucho el estilo. Cada quien tiene un estilo que me gusta, por ejemplo, Mati de Alpo, me gusta mucho cuando trabajan las galletas. Y, sí, diferentes. Bueno, estas son las que vienen ahorita a la mente. De las que, bien. Pero, ¿no te has ido todavía a ninguno de estos eventos que hay por acá, no? A la Zoflo o a estos... A ninguno. No has ido todavía. No he salido de mi casa, más que una vez salí de mi casa y pude conocer a colegas. Fue cuando, por parte de la Comic-Con, de la WonderCon, hicimos, hizo la colaboración esta, Mayra, Mayra Prado. Ya. No, no. Bueno, de la Comic... Comic-Con, ¿qué? ¿Qué se llama, no? Ya. Es su colaboración. Entonces, ella hizo, logró que pudiéramos entrar a una, una, una Comic-Con, se puede decir, pero se llama WonderCon. De hecho, este año vamos a estar en la Comic-Con. Entonces, fue la primera vez que pude conocer lo que es a ella y a otras compañeras. La única vez, la única vez, pero que me quedaron cerca de donde yo estoy. Porque todos son como bien lejos o así. ¿Tú dónde estás? En Texas. Yo estoy en Las Vegas, Nevada. En Las Vegas. Entonces, sí, entonces, también planeaba ir quizás ahorita a la convención como de San Diego. Ya. Pero, este, y meter pieza, pero ahorita, este, la va que me siento, no me siento con mucho, mucha energía y todo eso para hacer cosas. Yo creo que no va a poder ir. Pero, este, sin falta, creo que para el otro año, sí, sí me voy a una. Ya. ¿Y tu esposo qué dicen de tu, de tu arte? ¿Mi esposo? Él me apoya muchísimo. La verdad que, de hecho, él me ha servido mucho como, como juez, se puede decir. Ya. Porque, este. Ya, ellos son así, mi esposo. Ah, sí, sí, como, yo para mí lo como, hacía algo súper suave, según para mí, y se lo enseñaba. ¿Qué tal como que, ah, 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 yo me lo entero, eh, sé que puedo hacer lo mejor. O sea, y yo, pero, ah, nunca era suficiente, ¿no? Entonces, él me ayudó muchísimo a mejorar en muchos aspectos, te lo agradezco. Ya. Porque sí me ayudó muchísimo, ¿no? Ya, ¿él es mexicano o...? Él es, él es mexicano, sí, él es mexicano. Ya, pero es, y ya es ciudadano americano. Ajá, él es ciudadano, ajá, pero él sí es mexicano, es de Mexicali. Sí, él es, es mexicano, ya, eso, eso no tenía claro, pensé que era gringo, gringo, así como, como mi marido. No, 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 él sí es mexicano. Es gringo, gringo. De hecho, escucha banda y esas cosas, a mí no me gustan, pero. Ay, 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 ay. Y cuéntame, Eran Deni, ya para, para casi terminar, ¿y en qué te inspiras? Porque yo veo que mucho tu trabajo se relaciona principalmente con cine, cómic, o hay otras cosas también. Fíjate, las, como, pues las piezas que hago son porque el tema de la colaboración, ¿no? En las que aprovecho como para hacerlo, hacerlo padre. Pero, en sí lo que me gusta mucho, me gusta mucho como, no sé, lo que es los rostros, las expresiones, las texturas, esa cuestión como de poder ver una pieza, no importa que sea comestible o no, y que te pueda transmitir algo, ¿no? Que puedas verla y puedas ver quizá el detalle, ¿no? El detalle en sí. Pues no sé, esa es la forma que a mí me guiaron en el arte, el poner quizás un sentimiento de algo, yo tengo un sentimiento, alguna idea, y tratar de recrearlo en una pieza. Entonces, es lo que me gusta. Lo que te gusta. Sí, y sí, sí, y sí lo logras, pienso, ¿no? Pues eso espero. Sí, eso pienso yo. Eso pienso. Hay una pieza que a mí me gustaba mucho, que es la de este, como, que ese es como un tributo a Stan Lee. Oh, sí, de hecho esa la hice para la colaboración de... Estaba genial, esa es fabulosa, es una de mis favoritas, creo. De hecho, fíjate, ese lo hice yo, obviamente, completamente a mano y los muñequitos. El único que hice fue el de Thanos, fue el que te digo, que lo modelé, se muestra plastilina, saqué el molde y saqué la réplica del Thanos que puse ahí. Chocolate. Chocolate. Y obviamente, pues yo lo pinté, lo cubrí y le puse los detalles, pero este, lo saqué del molde. Pero el chocolate, ¿cómo? ¿Chocolate del que es de cobertura? Chocolate, chocolate duro, ajá, de ese. Lo, 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 pues realmente atemperado, pues lo cubierto. ¡Wow! Y este, fíjate, mi última pieza, no sé si pudiste ver el, el de los fantasmas de Scrooge, el que saqué fue el, que brillaba en la oscuridad. Ya, ya, ya. Creo que sí la vi, pero no me acuerdo. Fue, fue en épocas navideñas. Brillaba en la oscuridad y todo eso. Entonces, ese fue, lo, lo hice, lo modelé primero en materiales no comestibles porque ese molde lo quería sacar como, pues, para silicona. Ya. Pero, este, dije, bueno, voy a intentar a ver cómo se ve con chocolate. Entonces, lo que hice fue ponerle chocolate. Ya. Haz cuenta lo que se hace, con arroz inflado, estructura, chocolate, pero todo al revés. Ah, al revés. Todo al revés. Y obviamente con sus tiempos, sus cuidados, pero todo al revés. Se hace todo al revés. Ya. Y te, y te quedó, no me acuerdo, yo voy a buscar. Cuando pase el azul, hola. Él es tu segundo bebé. Él es mi segundo bebé. Porque la primera es una nenita, ¿no? Ah, sí es. Ay, ay, ay. A ella le había visto, a él no le había visto nunca. Hola. Sí habla español. Él sí, sí habla español, pero también no entiende palabras en inglés. Ay, ya. Oh, qué lindo. Se parece a ti. Y eso era, Denny. Ahora sí, te agradezco muchísimo. No, gracias. Muchísimo. Hemos hablado casi una hora, mira. Sí, 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 sí. No sé si quisieras decir algo para terminar a las chicas que nos están viendo. Ah, sí. Me gustaría como agradecer mucho a los que me han seguido desde hace varios tiempos. De verdad es que yo, en cuanto a tiempo, tengo tiempo, les contesto. A veces no me da tiempo, pero le trato de contestarle a los que me comentan mis fotos, los que me siguen. Yo estoy muy agradecida, de verdad. Para mí, yo con toda la disposición como de saludarlos, de agradecerles todo eso, ¿no? Y decirles, ¿no? Que no se cansen, que sigan intentando, practicando, que le pongan, no lo ven esto como algo, solamente una rama de la repostería, lo que sea, sino probablemente como un gusto, que le pongan el entusiasmo para lograrlo. Así se puede lograr. Y, pues, con práctica, también, este, todo se logra, ¿no? Todo se logra. ¿Cómo te encuentran en tus redes sociales? Ah, eso es lo que quería decir, que me siguen en mis redes sociales. En YouTube como AmaK2. Ya. No sé si está como AmaK2 Luxury Baker Design o nada más como AmaK2, ya. Ya. En Facebook estoy como Luxury Baker Design y, pues, mi Facebook personal que es de la Nini Cuevas. Y en Instagram tengo a la Nini Cuevas, que todos me siguen por ahí. Y acabo de dar de alta el de Luxury Baker Design. No he subido nada, pero prometo subir algo, por si me quieren seguir en cualquiera de los dos. En Instagram. En Instagram, ya. Perfecto. Ay, ya, chévere, Nini. Voy a buscar tu segundo canal de YouTube. Compartiré algunas fotografías de tus trabajos acá para que las chicas vean, vean tu trabajo. ¿Y eso? Pues, está bien. Muchísimas gracias. Con gusto platicar contigo. Muchas gracias por la entrevista. Gracias también a ti. Te mando un abrazo súper grande. Y estaríamos viéndonos por acá en redes sociales. Excelente. Gracias. Te mando un abrazo. Besos. Gracias por ver esta entrevista. Espero que les haya gustado. Yo me divertí muchísimo. Muchas gracias a Eran Deni por haberla aceptado. Y no te olvides de comentar, de compartir y suscribirte a este canal. Si quieres ver mis anteriores entrevistas, te las voy a dejar al final de este video. Mi nombre es Natalia Salazar. Sígueme en mis redes sociales, tanto en Facebook como Instagram. Sigue mis historias y mis primicias. Todas las semanas comparto diariamente algo nuevo. Y conmigo será hasta un próximo video. ¡Chau! ¡Suscríbete al canal!